Este oficial de la policía municipal me está retando a golpes, que me baje, que él si es hombre y que me baje a golpearlo, es lo que me dice. No me voy a, no me voy a bajar, tu obligación es multarme, infraccionarme, no me voy a bajar. Me estás retando golpes, a ver, a ver, a ver, a ver, yo jamás te faltó respeto, jamás te faltó respeto, no me voy a bajar el vehículo. Última vez que le pido que descienda el vehículo, por favor, eso va a ser por favor, después por poner resistencia pasiva, voy a ir aumentando la fuerza, después lo voy a someter y lo voy a bajar, ese es el procedimiento nada más. Ok, me estás retando a golpes tú, tú me retaste a golpes ahorita. Yo no voy a escutar con usted aquí en la calle, vamos a arreglar una cosa, baje por el vehículo, por favor. Te voy a seguir, me sigo, va a bajar, háblale a tu jefe. Yo no soy el curveo, yo soy el supervisor. Es el supervisor. Ok, si eres supervisor, es la manera de comportarte de esa manera. ¿Esa es la manera de comportarte? Sí. Espérame, esa es la manera de comportarte. Eso es lo que hay por ver, puede poner resistencia. Espérame. Estoy transmitiendo desde las celdas de separos. Aquí se ven las manos hinchadas Como la vez pasada También el reporte De lo que viene siendo Pues Médico Estamos en las celdas Y pues en realidad Tratan de provocarme Las autoridades De lo que está pasando Este oficial Se me acercó Me dijo que Pues que nos partiremos la madre Pero en cuanto dijo eso A los cinco minutos llegaron Muchos policías Y lo que están haciendo es Provocarnos La policía municipal Es la policía más corrupta Que existe Aquí en Tijuana Miedo no hay Vamos a pelear Contra el mal gobierno Estamos cansados Los mexicanos Los californianos De estas escorias De la humanidad Me golpearon los testículos El oficial Más y sin embargo No pasa nada El dolor Como sea pasa Creo que ya No tenemos Pila Y aparte Se quedaron Con mil dólares Este oficial Muerto de hambre Corrupto Donde está diciendo Que supuestamente Yo lo provoque Cuando realmente Es una total mentira Debido a que Había hablado yo Con mi abogada De oficio Donde ella me decía Que No tenía que Cargar en provocaciones Y controlar Mi temperamento Más sin embargo Hice Lo que ella me dijo Y esto es lo que ocurre Eres bueno Y te chingamás El sistema No puse resistencia Para mi detención Ya que No había cometido Ninguna violación El después Mintió Cuando era totalmente falso Bueno Se les quiere bendiciones Y es Por quien votaron Ese es el problema Hay que Saber Por quien votar Y terminar Con esta gran corrupción De este crimen Organizado De la policía municipal Que tortura Mata Y hace esas Presiones forzadas Recuerden Mierda Se les quiere mucho Bendiciones